Tlacotán es un pueblo apacible de alrededor de 800 habitantes. Es una delegación de Ixtlahuacán del Río, el primer municipio que está detrás de la barranca del río Santiago hacia el norte. Por ello, sus habitantes y el presidente municipal, Pedro Aro Ocampo, quieren dar a conocer una nueva ruta turística para los vecinos del área metropolitana de Guadalajara, dada su cercanía por la carretera a Saltillo. La primera parada es un restaurante campestre localizado en el kilómetro 34, La Maguellera, desde donde se aprecia la mejor vista de la barranca y la cascada a la cola de caballo. Jesús Orozco, responsable del restaurante, dijo que el mayor atractivo del lugar es su ubicación frente a la imponente barranca. Sí, es buena opción para despejarse un poco de la ciudad. No estamos tan lejos, son aproximadamente 30 minutos, 35 minutos de Guadalajara aquí. Pues sí, prácticamente no está tan retirado de la ciudad. El atractivo puede ser también, digamos, el menú, la comida, pero la vista es como el... Sí, es el plus aquí, la vista, este, fuera de lo normal. Iztlahuacán del Río está en el kilómetro 53. El alcalde expresó que, además del pueblo de Tepaca, donde se puede practicar el turismo de montaña o la historia y tradición de Tlacotán, existe una oferta gastronómica variada. Tenemos realmente un arte culinario muy bueno aquí en Iztlahuacán. Tenemos el restaurante Pentecostés, el restaurante Piedras Negras. Tenemos un restaurante, dos restaurantes de pescados fritos, que en ese momento ahí cultivan los peces y realmente son muy sanos, como Don Pepe Esparza o Liguera. Los tacos, Iztlahuacán del Río es un municipio que se le conoce por los tacos, es una tradición. Tenemos tacos Juan, tacos Arturo y demás. Después de Iztlahuacán del Río, la ruta dirige hacia Tlacotán, distante a 12 kilómetros. Ahí, sus calles, el santuario, su plaza y la tradición invitan a conocerlo. Marta Madrigal elabora tostadas raspadas en forma artesanal. Sigue la tradición de su madre desde hace más de 50 años. Las tostadas son famosas en los poblados cercanos y entre los habitantes de Tlacotán, ya que prepara el nixtamal, tortea, raspa la tostada con la mano del metate y las pone a desecar al sol. Es poner el nixtamal, hacer el nixtamal, llevarlo al molino, traer la masa y hacer una tortilla, una tortilla pues normal y simplemente es rasparla. Ese es el chiste que tiene el rasparla, ahí es donde se lleva su tiempo. ¿Y cómo se raspa? Se raspa, se ocupa el metate, con la mano del metate, para poderla raspar, porque de otra forma no se puede, solo con el metate. Para los que vivimos en la ciudad, tostadas así, pues no hay, ¿verdad? Pues no hay, antes aquí tenía una cuñada que ella la hacía también, pero ella ya no está. La música y el baile también tienen intérpretes en Tlacotán. Los pachecos le talonean en restaurantes o en fiestas de la región. Pero vamos a echar una melodía de las que, con las que empezamos a tocar y que a mucha gente le gusta a los barrancitos. El ballet folclórico Tenamaxtli, nombre que le hace honor al líder Cascán que enfrentó a los conquistadores en Tlacotán, poco a poco forja su historia, explicó el coordinador Antonio Nava. Hemos ido a la capital, a Guadalajara, a otros estados como Zacatecas, Moyagua y municipios vecinos de Tlacotán. ¿Y el nombre de Tenamaxtli? Tenamaxtli es el nombre de un guerrero Cascán que vino aquí a Tlacotán y de hecho lo encuentran en el escudo de armas de Tlacotán. Gastronomía, historia, naturaleza y tranquilidad son los ingredientes principales de la ciudad de la ruta turística que proponen Ixtlahuacán del Río y sus delegaciones, entre ellas Tlacotán, lugar donde por tercera vez se fundó Guadalajara en 1535. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa Ignacio Pérez Vega.